Para aprender más sobre el génesis del chupacabra, he quedado con un investigador de críptidos, Benjamin Radford. Ben, soy Josh. Hola. Encantado. Igualmente. Así que eres como don chupacabra. Escribiste el libro sobre él. Exacto, lo escribí yo. De acuerdo, hablemos del modus operandi de este asesino. Vale. Ataca al ganado. Sí, gallinas, cabras, a veces vacas, pero sobre todo animales pequeños. Vale. Es muy misterioso porque los granjeros o los rancheros salen y ven un animal que no se ha comido, no está destrozado y no tiene traumas obvios, excepto dos punciones en el cuello, como un mordisco de vampiro. Es su sello. Es su sello. ¿Cuándo empieza esta historia? La historia del chupacabra empieza en 1995. Una mujer, Madeleine Tolentino, es la primera persona que ve al chupacabra. Un investigador hizo un esbozo del monstruo que vio Madeleine. Ella lo describió como una criatura de otro mundo. Recordaba haber visto algo bípedo, con garras en los pies. Una criatura casi reptiliana con pinchos que le bajaban por la espalda. Y lo más aterrador, unos grandes ojos rojos. Dicen que el origen del monstruo se puede localizar en una instalación de alto secreto del gobierno. Así que voy en coche hasta un complejo escondido en las profundidades de la selva. Voy caminando, con mucho cuidado, sobre uno de los intentos más atrevidos de la humanidad por comprender el universo. Este es el Observatorio de Arecibo. Cuando lo terminaron en 1963, era el radiotelescopio más grande del mundo. Observatorio de Arecibo, Puerto Rico. Muy por debajo de mis pies, hay más de 40.000 paneles de aluminio que trabajan al unísono para crear una antena que recoge señales de radio de las estrellas. Estos investigadores fueron los primeros en descubrir planetas fuera de nuestro sistema solar. Pero este radiotelescopio revolucionario hace mucho más que escuchar. Algunos isleños creen que los experimentos que realizaron aquí invocaron al chupacabra. En 1974, los científicos transmitieron el mensaje de Arecibo, enviando descripciones de nuestro planeta, nuestro ADN y nuestra ubicación en el sistema solar a las profundidades del cosmos, con la esperanza de que algún día alcanzaran vida extraterrestre. Uno de los principales mitos sobre la creación del chupacabra teoriza que unos extraterrestres contestaron al mensaje de Arecibo, enviando a los científicos un código genético para crear un híbrido alienígena. Y aunque esta famosa teoría parece de otro planeta, una cosa es innegable. Los animales muertos son reales. Y está volviendo a suceder. Voy en coche desde Arecibo a Las Piedras para reunirme con Ernesto Márquez, un rastreador experto al que le han pedido que investigue el ataque más reciente. ¡Josh! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Lo mismo digo. Bienvenido a Puerto Rico, amigo. Gracias. ¿Cuál es tu postura sobre el chupacabra? Soy biólogo de la fauna silvestre. En los 90 era director de un zoo aquí en Puerto Rico y me llamaban siempre que había ataques en la región. ¿Cuántos ataques viste personalmente en aquella época? Dime. Sinceramente, vimos alrededor de 100, Josh. Vaya. ¿Y qué ha pasado en este sitio? Recientemente, mataron tres ovejas y un par de gallinas. La gente de la zona cree que el animal vive en esas colinas de allí y por eso hemos venido. Entendido. ¿Cuál es tu plan para esta noche? Vamos a colocar cámaras de caza para monitorizar a todos los animales. Bien. El sol se está poniendo. Instalamos un campamento base. Este animal es nocturno, así que hay que darse prisa. Vale. Venga, vamos. Vamos allá. Todos colaboramos para instalar el sistema de vigilancia. Mi intrépido cámara y gurú de la tecnología Brian monitorizará la acción desde nuestro campamento base. Vale, está encendido. Vale, la cámara uno está lista. Se ve bien desde la base. Brian para Josh, adelante. ¿Qué pasa, Brian? Josh, hay movimiento en la cámara 5. ¿Es un animal? ¿Puedes verlo? No sé lo que es, solo veo moverse el follaje. No distingo lo que es. Sigue alerta. Volveremos al jeep e iremos corriendo. Evan, ¿por qué no te acercas tan bien? Recipido, voy para allá. Vale. Aquí está la cámara de caza. A ver si ha grabado algo. Hay dos vídeos. Vamos a sacar la tarjeta a ver lo que hay. ¿Tienes la tablet? Sí. Toma. Gracias. Vale. Se encendió. La cámara se está moviendo. Algo la tiró, mira. Qué fuerte, vamos a ver el otro vídeo. Dios mío. ¿Qué narices es esto? ¿Es un animal? Si fuera un teórico conspiratorio, diría que parecen los pinchos del chupacabra, ¿verdad? Sí. Seguro que es un animal. Podría ser lo que estaba en los matorrales. ¿Qué eres? Bueno, vamos a echar un vistazo alrededor del árbol, en busca de heces o huellas. Aquí había algo. La noche continúa y todo está en calma. Las cámaras no vuelven a grabar nada. Así que la mañana siguiente voy a un laboratorio veterinario para conocer a una autoridad que ha analizado decenas de los supuestos ataques del chupacabra. El doctor Froilán Oliveras. Hola. Hola, Josh. Encantado. Igualmente. Veo que recibiste los regalos que te envié. Sí, muy bien. Muchas gracias. No sabía que querías por tu cumpleaños, así que... Gallinas. ¿Has podido examinarlas? Sí, las he examinado. Les he hecho algunas pruebas y lo que hemos descubierto es interesante. Mientras me arrepiento de haber almorzado un sándwich de pollo, el doctor Froil abre un ave y me enseña que en realidad no le drenaron la sangre. ¿Veis? Por esto no estudié medicina. Bueno, hablemos de anatomía. Vale. ¿Vale? Este es el intestino delgado. Sí. Aquí está el hígado. Sí. Todo es normal. Aquí abajo está el corazón. Está todo ahí. Está todo. Y ahí tenemos una pechuga bien hermosa. Por cierto, no volveré a comer pollo después de haber visto todo esto. Ahora soy vegetariano. La sangre está en el cuerpo, mira los pulmones. Cuando ves algo rosa, como en los pulmones, eso es sangre. Vale. Cuando un animal muere, no se ve un charco de sangre solo porque esté muerto. Hay gente que tiene esta idea, esta imagen de un montón de sangre por todas partes, un desastre sangriento. Como una escena del crimen de una peli. Como en las pelis, pero en la realidad no siempre es tan dramático. Hay sangre en el cuerpo y se puede ver sangre, pero en estos casos lo que se ve es normal. La sangre está donde debería estar, distribuida por todos los órganos. Esto es algo que se llama liver mortis. Vale. La sangre se acumula donde la lleva la gravedad y no se ve. Así que cualquiera, al ver estas heridas punzantes, piensa que como no hay sangre alrededor, no habrá sangre en el cuerpo, pero en realidad está ahí, solo que en el fondo. Sí, está coagulándose donde debería estar. Entiendo. En cierto modo, es el eje de toda la leyenda del chupacabra, las heridas punzantes y la falta de sangre. Al matar a un animal, la sangre a menudo se coagula internamente, por lo que parece que no hay sangre cerca de las heridas. Pero, ¿qué explicación tienen las propias heridas? Lo que se ve ahí son las típicas mordeduras en la zona del cuello, pero hay muchas más cosas respecto a cómo murieron. Hay daños internos. ¿Sí? Sí, y puedo enseñártelos con unas radiografías que les hicimos. Sí, por favor. Vamos. El propio cuello está roto, separado. Aquí. Así que no se trata de una fisura, está roto de verdad. Un trauma contundente. O sea, que pasaron más cosas aparte del supuesto mordisco vampírico en el cuello. Hubo un enfrentamiento, una pelea y daños que causaron la muerte. Vale. Esto nos indica que se trata de un trauma real. La cuestión es que la gente dice que ningún animal encaja con todo esto. Pero hay uno que la gente suele pasar por alto. El perro. ¿El perro? Cuando un perro ataca, suele zarandear a sus víctimas para causarles daños. ¿Y eso rompería el cuello? Eso seguro que rompería el cuello. Pero, ¿podría ser esa la verdadera identidad del chupacabra? Es una respuesta sencilla e intrigante para un gran misterio. Y quiero estar seguro. Así que, aparte de los daños internos, ¿hay otras pruebas que respalden la teoría del perro? Sí, las hay. Precisamente te las puedo enseñar con estos especímenes. Mira, esto es el cráneo de un perro. Esto es la mandíbula, el maxilar y estos son los caninos. En este caso hay dos heridas opuestas. Un canino entra por aquí y el otro desde el otro lado. Así. Entiendo. Así que una herida es del canino superior y la otra del inferior. Del inferior. Y coinciden perfectamente. Aunque las heridas y los traumas internos coinciden con un atacante canino, ¿un perro mataría a otro animal sin comérselo? Pensamos en los perros como las mascotas que tenemos en casa, pero aquí en Puerto Rico hay una superpoblación de perros que alcanza los cientos de miles. ¿Callejeros? ¿Animales callejeros? No son perros que se comporten necesariamente como animales domesticados. No, ya no. Por eso, como hay tantos, la superpoblación está causando que se comporten de manera salvaje. Es un proceso que se llama asilvestramiento. Generaciones sucesivas de perros nacidos sin hogar o contacto humano regresan a un estado primitivo y más agresivo. Los perros en la situación que estamos describiendo podrían matar a un animal por deporte. Y atacar a otro animal por instinto, pero sin comérselo. Exacto. Así que el chupacabra no es una criatura desconocida, es algo que estaba delante de nuestras narices y, de hecho, a nuestro lado. ¿No es cierto? Eso es lo que nos dice la ciencia.